Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión La Mañana de BTV, ya le voy a dar la bienvenida a nuestro próximo distinguidísimo invitado pero a mí me encanta cuando la gente escribe algunas cosas aquí en el chat de nuestra transmisión YouTube, porque yo siempre les he dicho, el tema del respeto para mí es fundamental Ustedes pueden ser chavistas, tienen el derecho de serlo, porque justamente no podemos emular lo que tanto criticamos que es la libertad de que cada quien piense como quiera, pero cuando el respeto se pierde uno tiene y a mí me encanta cuando me tiran esos dardos, porque entonces me gorungan y yo hablo Entonces Jaime Alberto Zurek Borch dice, el lavaperrismo de este pseudo periodista es infinito Muchas gracias Jaime Alberto, ahora yo te voy a decir, la expresión lavaperro, yo normalmente la conocí cuando veía esas extraordinarias producciones colombianas y cuando conseguían un criminal de baja arralea lo llamaban lavaperro, yo no me voy a ofender porque tú me llames lavaperro Lavaperro es Nicolás, lavaperro de Fidel, lavaperro de Raúl, lavaperro de Díaz Canez Lavaperro era Chávez, arrastrado de Fidel, lavaperro de Diosdado Cabello Esos son lavaperros criminales de baja arralea que ni siquiera trabajan por motus propios sino le trabajan a otro Diosdado al Chapo que ahora está preso, Maduro a Díaz Canel Lavaperro es padrino, que es un lavaperro de Serguéi Lavrov Yo lo he dicho, padrino es como es por Serguéi, por Serguéi Lavrov, el canciller ruso Esos son lavaperros mi compadre Entonces yo le voy a decir una cosa, usted puede insultar y decir lo que quiere Lo cierto del caso es que no sabe donde está parado Entonces mi querido lavaperro Jaime Surepors, bienvenido a ese grupo de excelsos criminales lavaperros que están destrozando la vida de 30 millones de personas Bien, dicho esto y con mucho respeto le quiero dar la bienvenida a nuestro distinguidísimo invitado Carlos Chacón, analista político, especialista en materia de seguridad y defensa Ha estado con nosotros en el programa en otras oportunidades y me complace recibirlo Muy buenos días profesor, gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación Carlos, mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación No, gracias a usted por aceptarlo Bueno, quiero comenzar por el tema que conversaba hace unos minutos con la senadora Paola Holguín Y que tiene que ver con esta operación conjunta de lucha contra el narcotráfico Que primero emprende los Estados Unidos cuando envía unidades, embarcaciones a las costas del Caribe Y que se posicionan frente a Venezuela Y ahora pues la integración de fuerzas estadounidenses, fuerzas élites Que colaboran con los especialistas colombianos en materia de lucha contra el narcotráfico ¿Cómo dibujamos esta película, mi querido señor? Pues es muy importante en un momento en que el narcotráfico normalmente se ha constituido En una de las principales amenazas internas Y el motor desde luego de diversas organizaciones criminales Y que claramente también tienen vínculos con el régimen venezolano Entonces la llegada de este grupo asesor Porque a eso es a lo que vienen Vienen a asesorar a los estados mayores de las fuerzas de tarea conjunta Que se enfrentan al narcotráfico Pues es muy importante para el país Enfrentar las nuevas dinámicas del crimen y de la violencia en Colombia Necesita de más cooperación Y especialmente con Estados Unidos Eso nos va a ayudar a ser mucho más efectivos Y vienen a eso, vienen a asesorar y a entrenar y asistir a nuestros hombres En el terreno para enfrentar estas amenazas Que se han vuelto tan complejas como lo señalo Mucho más de lo que eran hace dos décadas Entre otras cosas porque en un momento histórico Había una voluntad, si se quiere, unánime Frente al tema del narcotráfico De la necesidad de enfrentarlos Hoy en día vemos que existen posiciones que de alguna forma Luego de los acuerdos de La Habana Sustentan o insisten en sustentar Que el narcotráfico incluso es un delito con ex Que está justificado Que no hay que tomar medidas radicales Para combatirlo y enfrentarlo Entonces desde luego esto en buena hora El gobierno colombiano ha hecho uso De unos acuerdos históricos Que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos Para fortalecer nuestras fuerzas Ahora bien profesor Esta es una operación policial Esta es una operación judicial De hecho arrancamos nosotros en el mes de marzo Con una información pública oficial Ofrecida por el fiscal general de los Estados Unidos Por el secretario de Justicia, William Burr Donde dice aquí está el cartel de los soles Coloca Nicolás Maduro, Michael Moreno, Vladimir Padrino Tareke Laisami, etcétera, etcétera Y todo ese grupo de delincuentes Que se han apoderado del gobierno de un país Luego el Comando Sur envía Unas unidades patrulleras Para la lucha contra el narcotráfico Que luego fueron reforzadas Por parte de la Reserva Estratégica Del Ejército de los Estados Unidos Colombia ahora está en esta operación Pero la gente la entiende Como si fuera una operación política Y no una operación, vamos a llamarla, de seguridad La pregunta concreta ¿Esta operación, que es de persecución al narcotráfico ¿Pudiera tener un desenlace de carácter político? No, 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 bajo ninguna circunstancia Vienen a asesorar, como lo señalé A los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta El primer grupo va a estar en Tumaco Una región muy afectada por el narcotráfico históricamente Donde las FARC en un momento histórico Llevó a sus campesinos cocaleros A sus colonos cocaleros a esa región Y desde entonces es una región muy afectada Por el narcotráfico y la presencia De diversos grupos criminales El segundo grupo estará en Tibú Con la Fuerza de Tarea Vulcano Muy importante también Una región muy afectada El tercero en la Macarena Con la Fuerza de Tarea Conjunta Omega Y el cuarto grupo en el Cartón Norte Con la Brigada contra el Narcotráfico Entonces están obviamente dirigidos A asesorar, asistir y entrenar A las fuerzas colombianas en estas regiones Que se están viendo tan afectadas Por el problema del narcotráfico Lo que pasa es que desde luego Quienes entienden el tema con Venezuela Están asustados, están preocupados Porque claramente, históricamente Muchos de los golpes más importantes Que se le dio a la organización FARC Que hoy tienen a estas llamadas disidencias Obviamente operando desde Venezuela Fortalecidas con el régimen No en vano Hace unos días Salió en Caracas Caminando tranquilamente Protegido por el régimen venezolano Pues les genera preocupación Recordemos que gracias a la asistencia técnica De los Estados Unidos Se logró bombardear al terrorista Raúl Reyes Y bueno, una infinidad de operaciones militares Que le dieron duro al narcotráfico Y a esta organización FARC Que se ha escondido Bajo un manto ideológico Pero que en realidad es una organización De crimen organizado transnacional Con vínculos con organizaciones terroristas internacionales Y con otras organizaciones criminales transnacionales Entonces les genera preocupación Porque la efectividad de las fuerzas colombianas Aumenta al tener el respaldo y la asesoría Del gobierno de los Estados Unidos Y de sus hombres Ahora bien Cuando yo le hablaba de un desenlace de carácter político Es porque este tipo de operaciones Pudiera confirmar lo que es un secreto a voces Lo que todos sabemos Lo que las autoridades saben Que el cargamento tal El cargamento cual La ruta tal La ruta cual Tiene una procedencia Y esa procedencia Tiene unos ejecutores Y esos ejecutores Son quienes están sentados En el Palacio de Miraflores En el Ministerio de la Defensa En la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela Así es Así es Seguramente se establecerá Que esas redes criminales Como parte de esas cadenas de valor Y de suministro De el narcotráfico Y de otras economías ilícitas también Que están vinculadas al lavado de activos A la minería ilegal Pues pasan necesariamente Por Venezuela En muchos casos No solamente En el envío de la droga Hacia Europa Y por el Caribe Hacia Estados Unidos Sino también Que tienen vínculos directos Con estructuras Del régimen de Nicolás Maduro Y eso Si se pone a la vista Por eso Causa consternación Y preocupación En muchos sectores políticos En Colombia Ahora bien También está la vinculación De estos factores Del crimen organizado En sus actividades Con el narcotráfico Pero su conexión Con grupos terroristas Otro mal que azota la región Pero por supuesto Es que lo que hemos visto Es que Venezuela En los últimos años Y esto lo hemos hablado Carlos varias veces Venezuela se convirtió En un centro De operaciones De diversas estructuras criminales Un punto de convergencia De redes criminales Y cuando hablamos de redes ¿Por qué hablar de redes criminales? Porque es que hay que irnos Quitando ese manto ideológico Con el que Muchas de estas organizaciones Criminales Luego buscan acuerdos Y negociaciones De paz con los gobiernos Para que les den No solamente impunidad Sino reconocimiento político A pesar de que no entregan Las armas A pesar de que no entregan Las rutas del narcotráfico Estas organizaciones En Venezuela Han encontrado Un santuario Históricamente Desde Chávez Recuerden Las FARC y el ELN Tenían Una retaguardia estratégica En el territorio venezolano Cobijados Por las fuerzas De seguridad venezolanas Protegidos Y luego Cuando el negocio Del narcotráfico Se volvió El core El centro De las actividades Ilícitas De estas organizaciones Criminales Pues Las fuerzas De seguridad venezolana Empezaron a entender Que esa era una oportunidad De negocio Y un país En manos De una estructura Socialista Que ha Degradado Totalmente La institucionalidad Venezolana Pues Obviamente Se vinculó A este tipo De actividades Eso está Ampliamente documentado Históricamente Registrado Entonces A muchos Les preocupa Eso Les preocupa Es que se ponga En evidencia Como hoy en día Estas organizaciones Criminales Se han consolidado Gracias A la retaguardia Estratégica Que tienen En Venezuela Falta ver El ELN Cómo opera En Venezuela Impunemente Cómo las llamadas Disidencias De las FARC Están en Venezuela Sus cabecillas Y desde ahí Están controlando El narcotráfico Santrich Es un Es un Es un Es un Es un Es un criminal Que se encargaba De enviar Toneladas De cocaína Y de coordinar El envío De droga A los Estados Unidos A través de México Es una Es una Es una Hay que tenerlo Presente Ahora bien Necesito hacer Una pausa Publicitaria A esta hora Pero quisiera Que al regreso Habláramos De la evaluación Que usted puede hacer Del comportamiento De la región Porque la cooperación Con Colombia Está Existe Es palpable La vemos La cooperación De Estados Unidos Está Es palpable Existe La vemos Recientemente El presidente Interino De Venezuela Juan Guaidó También estableció Un acuerdo De cooperación Con el presidente De Honduras Juan Orlando Hernández Porque estaba siendo Utilizado también El territorio hondureño Como puente Para seguir a México Y de ahí A los Estados Unidos Me gustaría Su evaluación Del resto De la región Amigos Enseguida regresamos Estamos conversando Con el analista Político Y experto En seguridad Carlos Chacón Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!